qué tal gente seguimos aquí con más de final fantasy 9 avanzamos en nuestra historia en el capítulo anterior salimos del árbol de la vida y tenemos que ir hacia acá ya que nos dicen le dice aiko que robaron bueno llegaron unos mower y nos dijeron que robaron algo de la invocación ellos tenían una especie de mural que tenían diversos símbolos de invocación uno solo pan comido gente bueno aiko está muerta estaría bien para revivirla voy a poner defensa voy a revivir a el coque pobrecita no no logró tomar experiencia de nuestra última batalla que nos robamos una poción qué le pasa este tipo ahora que se muera bastante toma estás listo aprovechamos para revivir a el co no me sigamos sin cuantatiempo allá voy a quitar el mapa en otra pelea siempre viene siempre está bien para aquí de experiencia aquí de experiencia esto agrandoto te da invocamos a Fenrir vamos a hacer un piro más aquí cura vamos a curar a Evelyn vamos a atacar aquí es necesario a usar a Fenrir yo creo que sí vamos a usarlo o fallo sí fallo también o grande vive toda 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 la el esquive uy con animación y todo vamos a ver si sobreviven a eso y ah no en vez de golpe y entramos allá así que no supe para qué eran estas piedras era por por aquí por aquí no o pelea antes de pasar el sector donde cambia cambia de el lugar esto bicho no lo había visto o si lo había visto no recuerdo me activa un hielo más así por la cara puedo invocar a alguien no puedo invocar a la muy tampoco no sé si golpetazo creo que no mejor los cambios de no es una un esther estamos cerca y creo que podemos descansar ahí invisible creo que los ataques van a fallar es que se recupera increíblemente no no sé creo que él tiene una habilidad allí subimos la clase de la la el capítulo anterior vamos a ir atacando en algún momento se le va a pasar para que no va a ser de robar para que le robó ha robado otra posición mira que si le puedo robar y robar causa daño y robar causa daño vamos a agarrar el chocobo y esto era aquí estoy en casa estoy en casa mucho me lo han me lo ha dicho que ha pasado ven conmigo cupo rico rico vamos a ver qué qué pasa esto era por acá por aquí cierto no sé por aquí no hay nadie puedo ir directo al otro lado por aquí por aquí acá acá como vean can como me había cansado pescando estaba echando una siestita una siesta y qué desgracia cupo nos acaban de robar el tesoro de la aldea maldita sea maldita sea no me lo perdono cupo he visto a alguien que llevaba una hacha enorme cupo y rico que ha pasado ha desaparecido nuestra la gema ancestral una joya que se ha conservado en esta aldea durante generaciones mi abuelo siempre decía que para los invocadores es algo tan importante como la vida misma oye por qué no lloras como con toda el alma te sentirás mejor yo nunca lloro no soy una cría además llorando no se arregla nada está bien entonces busquemos algún inicio que nos lleve hasta el ladrón os ayudaré es culpa mía y es culpa mía es porque he roto la barrera del árbol del árbol lifa todos lo habían cuidado tanto y yo rico ha sido una coincidencia no es culpa tuya además hemos sido nosotros los que hemos hecho romper la barrera en realidad la culpa es del ladrón no no crees vamos a buscar alguna pista que nos ayude a encontrarle vale yo no quería llorar yo soy grande claro hasta las personas mayores a veces necesitan llorar voy a rezar por mis antepasados vuelvo enseguida Evelyn tú también llora cuando quieras puedes llorar sobre mi hombro o siempre o hombre siempre que quieras gracias y tú y tán tú qué harías en un momento así a mí me gustaría que me acogieran en tu regazo que me acogieran en tu regazo siempre el mismo no lo haría por mí más oído un grito creo que era ico maldición el ladrón aún está aquí y tan la he visto es aquella que vimos en el pasaje de los fósiles y tiene a ico en el muro de invocación vamos pero antes pero antes pero antes aquí hay un tesoro 20 a ver con las chalecos safari y hay otra cosa o la de fénix a ver a ver a ver no quiero salir la cámara no te deja ver mucho a listo vamos a ver equipo vamos a ver si podemos equiparle algo en río voy a ponerle el fénrix drenaje blanco rea reba italia así se puede aprender a frenrir cascada a cascada esto me baja la fuerza y la defensa pero aumenta la evasión voy a ponerme este a ver si consigo revital ya también me gustaría haber descansado antes de pelear pero puedo traer puedo traer al día a pelear llamar al al mouri no no puedo no me deja aquí menos aquí no ten sabes si afuera aquí tampoco era una quiero una tienda luna hemos 15 ok entonces veamos cómo estamos todavía tengo los pm bajos vamos a tener que utilizar algún ítem éter lo más probable que puedo hacer que puedo hacer que puedo hacer cupo otra persona sin cuerno no será uno de los tuyos por favor rescata a eco malvada como ha podido hacerle tal cosa a eco y hay al si hay algo que podamos hacer no dudes en decirnos cupo ocupar energías y él sabe eso antes de él bueno veamos espiar porque va a espiar vamos a espiar por ahí esta no es forma de tratar a una dama estas alas de adorno me vienen de perlas para tenerte bien agarrada me las puso mi abuelo quítales tus sucias manos encima mocoso insolente cierra el pico hasta que venga aquel estas cosas estaban en aquellos cofres utilizadas para ayudar a eco explorer elixir si hay algo que podamos hacer no duden en decirnos espera un poco explorer que es el explorer vamos a ver equipo vamos a ver equipo después de más débil que tenemos del que tenemos inmolación cosa molestia no baja bastante el ataque tenemos 37 la habilidad solamente tenemos 3 este estaría bien el flujo lunar para aumentar el lo que hace es entró en trance con mayor facilidad que no puedo habilidad y tan tengo 3 mata zombies mata pájaros contraataque vendría bien contraataque habilidad más esto que hace permite aprender habilidades con mayor rapidez esto está bien voy a ponerme este habilidad aunque quedamos en cero ok este viene muy bien para ganar más nivel espirón y calor el hilo de ardor perfecto antiparo y bueno ya lo usamos todos estamos listos para ir a pelear ¿dónde está mogu? también ha capturado a mogu no mogu está aquí kupo ahí está chiquito míralo qué bonito mi ayuda ¿vas a salvar a Aiko? kupo kupo se me ha ocurrido una idea no es nada peligroso ya verás kupo kupo es inútil está temblando y no puede ni moverse vaya bueno ya no las apañaremos ir a salvarla vamos ese mogu es bien chiquito por fin llega el caballero protector ¿qué le has hecho a Aiko? nada hacía tanto barullo que le he dado hierba morfeo hierba morfeo entonces está bien dormida lo que quieres es mi colgante deje en paz Aiko y venga por mí no es más fácil de esta manera entrégame el colgante y soltaré la niña ¿dónde está? antes lo llevaba en el cuello lo tengo yo bravo valiente caballero venga dámelo antes dime ¿eres tú quien ha robado el tesoro de la aldea? la reina Brie quiere recuperar el colgante real y en esta aldea he encontrado otra gema igual ha valido la pena seguiros hasta aquí ¿a qué esperabas darme? ¿a qué esperas? dámelo de una vez si Aiko no estuviera inconsciente alto tramas algo no te muevas de ahí maldición hey tú el mago negro ¿yo? toma el colgante y tráemelo si valoras en algo la vida de esta mocosa haz lo que te digo ¿quitan? hazle caso baby está bien con esto me haré de oro un momento no sé quién eres pero gracias ¿quién habló ahí? es que no vi quién habló Aiko ah Jitán buenos días ¿estás bien? fue Aiko Jitán ¿cómo es que me tienes en brazos? ¿y esa vieja? mocosa atrevida ¿quién llamas vieja? sí bueno se han invertido los papeles devuélvenos lo que has robado ¿qué pretendes rojo? no lo puedo creer el hombre más temible del bajo mundo haciéndose el gracioso conozco esa cara dice Evelyn le vi un cartel de entreno ofrece una gran recompensa por su cabeza no lo he hecho para ayudarles es solo que no quería una lucha sucia ¿qué quieres decir? deja la gema y esfúmate ¿pero qué dices? si necesitamos este trabajo juntos no trabajo con cobardes que toman rehenes con tal evitar una pelea así que suelta la gema o tendré que quitártela por la fuerza esta no te la perdono me la pagarás y ahora prepárate para luchar un momento aquí viene eso lo he dicho no quería ayudaros lo que busco es una lucha pura si eso es lo que quieres Titán no te preocupes me estaba haciendo falta un poco de ejercicio oh, la musiquita ¿será uno a uno? si, será uno a uno vamos a ver vamos a ver vamos a ver que le robamos mitón venenoso ¿por qué se ha hecho tan lejos? ¿qué hace? vamos a atacarle es fallado estoy muy rápido para ti prepárate ¿se ha quedado atacarlo cuando está en medio? toma 1512 ok, me está atacando dos veces hay que hacerle a ver esto que es causa daño físico a un enemigo causa daño físico a todos los enemigos ok ostras necesito una otra poción push vamos, vamos ultra ¿cuánta vida tiene este amigo? he tenido mucha suerte de tener el fallo ok yo voy a atacarle cuando está ahí en medio dice prepárate ok 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 perfecto quiero experiencia no me ha dado experiencia me dio demasiado poco no sé me has vencido vamos acaba conmigo de una vez puedes levantarte ahora devuelve lo que has robado Ico lo he recuperado mátame de una vez ¿qué dices? ¿quieres morir? tampoco valoras tu vida tampoco valoras la vida ¿qué me dejarás ir? pues claro hombre ¿qué estás tramando? ¿por qué dejar libre a alguien que ha intentado matarte? hemos luchado y los dos hemos salido con vida no está bien así además no has devuelto lo que habías robado ¿te ha miedo matarme? maldita sea se ha vencido una gallina me ha vencido una gallina y las bestias salvajes matan sin razón y se estira guardalo bien lo haré ahora mismo gracias pero con todo lo que ha pasado vas a dejar que esta dama a esta dama ir sola venga venga vamos vamos algo por aquí que se le haya caído a alguien aquí está el cubo un mure estás fuerte gracias por ayudarnos ¿a dónde ve? debe ser que el vigila hacia allá aquí hay otro gracias por rescatar ahí que ocupo dormir esto nos va a ayudar a recuperar toda la energía allá arriba hay uno no quiere pedirle perdón a hijo pero se ve que no sabe cómo decirlo cupo cupo desde que hemos entrado no ha dicho una sola palabra y bien y tan quiero contarte algo mi abuelo me dijo que no debía irme de la aldea hasta que tuviera 16 años pero yo quiero ir con vosotros lo he pensado mucho ¿estás de acuerdo con que me vaya de la aldea? si si quieres puedo decir decirte que sí puedo decirte Eiko ven con nosotros olvide lo que te dijo tu abuelo olvide lo que diga tú ya te has decidido ¿verdad? por cierto Vivi ¿no tenías algo que decirle a Eiko? Vivi no estás casado con Kina es algo que me dijiste en el árbol de IFA no debes mentirte a ti mismo trataré trataré pero tú tampoco debes hacerlo Eiko tienes razón había olvidado lo que yo misma había dicho gracias te pondré la gema como pendiente y la llevaré siempre conmigo así estarás segura pendiente del ayer Eiko mogo que hablar contigo Kupo Kupo no no estoy enfadada miento si lo estoy me prometiste que no volverías a irte sin mí y si te pasa algo cuando no estoy contigo ¿qué harías? Kupo pero bueno lo que importa es que los dos estamos bien ella es muy buena con con mogu claro somos amigas íntimas nacimos el mismo día y desde entonces hemos estado juntas esta cinta es la prueba de nuestra amistad me la regaló mogu ¿y tú mogu tienes aquella cinta contigo? Kupo esta esta se la regalé yo ¿dónde la tiene? no veo ¿dónde la tiene puesta? a mogu aún le va grande pero cuando seamos las dos damas hechas y derechas nos las pondremos juntas Kupo 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 ese día me llevarás a bailar Kupo Kupo resulta que mogu era una chica la chipio ¿dónde está Evelyn? por aquí no puedo pasar por aquí me salió un aquí que sale muy rápido hay algo escrito Eiko tres años mogu tres años amigas para siempre están en la pared pensé que era un ítem que había dejado allí esto aquí oigo una canción era Evelyn viene de abajo es la voz de Evelyn Evelyn ¿estás ahí? Titán no parece sigue cantando es nuestra canción pero ¿cómo has encontrado este lugar? naciste para ser bandida ¿eh? ¿por qué no formamos equipo? nos llamaremos los tortolitos no sé si nací para bandida pero con ese nombre vamos mal oye has cambiado mucho ¿sabes? y para bien gracias a ti Jitán ¿qué va? lo has conseguido tú sola porque querías no ha sido porque tú estabas conmigo Jitán yo sola no hubiera podido llegar al continente exterior ni siquiera a Limblum aunque todo lo que he hecho no ha servido para nada no he podido detener a mi madre en un momento estuve a punto de darme por vencida pero gracias a que tú estabas conmigo no no solo tú es verdad en Lifa nos ayudaron Bibi y Eiko y al salir del continente Kina Freya Stein e incluso Beatrix era nuestra amiga no les he olvidado espero que estén a salvo han hecho tanto por mí espero no decepcionarles no le des tantas vueltas mujer pero ellos no esperan no esperan que asumas toda la responsabilidad no están en esto solo por ti es el camino que han elegido y tú Jitán eh por qué viniste conmigo me recuerdas a Ibsen 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 era un aventurero y hay una obra de teatro que narra sus viajes por el mundo la historia es así Ibsen y Colin eran dos amigos que trabajaban en treno un día Ibsen recibió una carta y estaba empapada de lluvia y casi no se podía leer las únicas palabras que pudo distinguir fueron vuelve a casa ahora con los barcos voladores es muy fácil viajar pero en aquella época sin saber muy bien por qué Ibsen pidió vacaciones se preparó y emprendió su viaje usó mares y montañas bajo la niebla fue atacado por monstruos pero iba con Colin y entre ambos lo superaron todo algún tiempo después Ibsen cayó en la cuenta y le preguntó a Colin ¿y tú por qué viniste? ¿y qué respondió Colin? porque tú dijiste que te ibas ¿y tan? ¿qué voy a decirte? ¿qué hay? ¿y tan? escucha ¿no oyes una canción? ¿es aquella canción? no puede ser ¿quién la canta? la duda del ocaso parece que el muro de invocación estuviera ardiendo este paisaje me resulta tan familiar no puede ser entonces ¿no? ¿qué es oye 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 ¿qué Evelyn, ¿a qué se llama yo? Evelyn, despierta. Había un gran ojo en el cielo. Creo que, ¿será que Evelyn pertenece a esta aldea? ¿Dónde está Vivi? Estaba dormido y no he querido despertarle. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres contármelo? Yo no tengo recuerdos de cuando era pequeña. Pero pensaba que me había olvidado y no le daba importancia. Porque nadie a mi alrededor me había dicho nunca nada. Es cierto que crecí en Alexandria, pero creo que fue desde los 6 años. Desde los 6 años y entonces, ¿y antes de eso? ¿Antes de eso? Viví. Viví aquí en Mandainzare. Pensé que había hecho Vivi, pero vivía. No lo he recordado todo. Hay partes confusas. Pero recuerdo un día, hará unos 10 años, en que un tornado enorme arrasó la aldea. Aquel día vi mi verdadera madre y yo subimos en una barca y nos alejamos de la aldea. Era una barca idéntica a la que hay en el armero, amarradero, detrás de tu casa, Iko. Hoy hemos subido en la barca y al oír esa canción que venía del muro de invocación, he recordado. Entonces, es una canción de Mandainzare, por eso nadie la conoce. Oye, Belén, ¿por qué vivías en Alexandria? ¿Cómo llegaste a ser una princesa? ¿Por qué no tienes el cuerno de los invocadores? No sé. Pero a lo mejor el profesor Toto lo sabe. Después del vendaval, la barca fue a la deriva. Mi madre trató de protegerme y perdió la vida. Tal vez el profesor Toto sepa más sobre ella. La que creía a su madre no lo era. Su verdadera madre, que acaba de recordar, no está en este mundo. Belén ha perdido a dos madres. El muro de invocación solía rezar aquí todos los días. ¿Yo también? Yo también, Aiko. Me alegro de haberme acordado. Edvalén. Gracias. Bienvenida a casa. Gracias. Jeje. Dejate a ríes. Es que me acabo de dar cuenta que no estoy sola. Decidido. Iré con vosotros. Compré la promesa que le hice al abuelo, pero es lo que quiero hacer. El abuelo siempre decía que tienes que estar en paz contigo mismo. No sabemos lo que nos espera, pero... Titan, quiero terminar lo que empezamos. Para eso vinimos a este continente. Claro, yo también. Vayamos todos juntos. Oye, Belén, ¿quieres que recemos juntas? Sí. ¿Qué voy a hacer? Todavía tengo dudas. Pero tengo que detener a Kuya y volver a Alexandria para entonces. Abuelito, le hacía más suerte. ¿Has decidido venir? Oye, ¿por qué pones esa cara de asco? No es que es la única cara que tengo. Mogu también viene. Mogu. Kupo, Kupo. Eiko. No olvides que Madain Sari es tu hogar. Vuelve siempre que quieras, Kupo. Te esperaremos. Pero no te sientas obligada a regresar. Haz lo que te dicte el corazón. Que el viento del muro de invocación te acompaña siempre. ¿Qué quieres ahora? ¿Buscas pelea otra vez? El vencedor vive. El perdedor muere. Para mí es una norma inquebrantable. Por eso no entiendo tu comportamiento de ayer. Habla, dime por qué no me mataste. Vaya pregunta. ¿Tan dudo te resulta seguir viviendo? Prefiero morir a vivir sin saber por qué. Entonces, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Quitán? ¿Con qué fin? Si vienes conmigo, quizás logres entenderme. Además, tenemos por delante una dura batalla. No nos vendría mal un aliado fuerte como tú. Impredecible como siempre. ¿Qué has dicho? Está bien. Quiero comprobar de qué manera estás hecho. Por cierto, ¿cómo te llamas? Llámame como quieras. Lani te ha llamado rojo, ¿verdad? Amarant. Amarant. Lani te ha llamado rojo, ¿verdad? Pero entonces vamos a ponerle rojo, ¿no? Vamos a darte rojo. Vamos a ponerte red. Toma el de Pokémon. Red. Y también me llaman red. El rojo. Amarant. Entonces te llamaremos red. Rojo el rojo. Ahora que hay uno más en el grupo, mejor que decidamos quiénes van a luchar. Elige cuatro personajes. Vamos a dejar a Eiko de momento y vamos a probar a red. Ostras, 1195 de vida. Bueno, tiene menos vida que Jitang. No sé cómo se está recuperando porque leí unos golpetazos de dos mil y algo. Y lo llevamos. Ya veréis cómo irá bien. Dejadlo en mis manos. En marcha. El árbol lífano espera. Oye, ¿y Kina? ¿Qué pasó con Kina? ¿Qué pasó con Kina? Kina estaba allí, pero... De hecho, me saca, ¿eh? ¿Dónde está Kina? Tengo que estar a tragarme los personajes para absorber su habilidad. Bueno. Se ha perdido. A ver, ¿qué tú nos dices? Eiko y Mogo nacieron el mismo día, pero Eiko lo hice un poquito antes. Por eso Mogo trata a Eiko como si fuera su hermano mayor. Pobre Kina, siempre la estamos dando atrás. ¿Y este cupo qué nos dice? Tengo algunas cosas que te pueden ser útiles durante el viaje. Lo siento, pero en la aldea vamos mal de provisiones. No te puedo dar nada gratis. Comprar. Oye, tenemos un arma aquí, ¿eh? Eiko me sube el ataque de este sujeto. Muy bien. Glavius. Pauta golem, luna llena. ¿Esto qué será? Arma arrojadiza giratoria. No es posible usarla como objeto ni equiparse con ella. ¿Y entonces? Ok, esto creo que lo causa veneno, ¿eh? Vamos a comprársela. Vale. Vale, cosa, Par. Yo tengo uno, no está equipado a nadie. Entonces, para, Mude, vamos a comprarnos dos. Amuleto, por acá esto Uy, zombie Vamos a comprarme unos Porque eso de andar zombie Es espantoso Quiero comprarme Creo que lo va a dejar así A ver, primero que habilidades tienes, amigo Vitalidad más 10 Mata bestias, contraataque Oh, contraataque viene perfecto, ¿eh? Hoja visor Mata petreos Mata pájaro, mata bestias Hoja visor Listo Mi equipo Auto Uff, estaba pompeadísimo, amigo ¿Eh? Hay que ir al árbol que yo tengo entendido, ¿sí? No, 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 no Quiero subirme al Al Chocobo Creo que hay que dejarlo un poco más lejos, ¿no? No, ese que Después se vuelve un lío aquí Aquí no hay un bicharaco, ¿verdad? Me refiero a algo que voy a guardar Voy a guardar, gente Perfecto Le damos el capítulo por aquí Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en el capítulo por aquí Y nos vemos en el capítulo por aquí Y nos vemos en el capítulo por aquí Don't ask me if I...